Crama lo justo y Jehová lo oye. Este pobre cramó y Jehová lo escuchó. Muchas son las aflicciones del justo, más de todas ellas será librado, dice Jehová. Estas son expresiones de hombres de Dios que están en la Biblia que dijeron al Señor. Crama lo justo y Jehová lo oye. La Biblia dice en Jeremía 33.3 Crama a mí y yo te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La pregunta sería, ¿estarás tú cramando o estarás tú guardando silencio? Crama lo justo y Jehová los oye, pero tienes que cramar. Tienes que pedirle ayuda al Señor. Este pobre cramó Jehová lo oyó. El oído del Señor está abierto, está dispuesto a oír el cramón aquí en la tierra de aquellos que craman, que aquellos que gimen, que aquellos que piden para que Dios los pueda librar de sus aflicciones. No sé cuál sea la aflicción que estás viviendo, que estás pasando en este momento, pero yo te doy una noticia, que es tiempo que rompas el silencio. Es tiempo que empieces a cramar. Es tiempo que empieces a pedirle ayuda espiritual al Señor, porque esta lucha no podemos pelearla solos. Pero necesitamos la ayuda del Cielo, la ayuda del Señor, para que Él te pueda librar de todas tus aflicciones. Crama lo justo y Jehová los oye y los libra de todas, no de alguna, no de aquella, no de la otra, sino de todas. Dios te quiere librar. Dios te quiere salvar. Así que es tiempo que empieces a cramar. Es tiempo que empieces a orar. No puedes estar en silencio. Rompe el silencio en la presencia de Dios. Dios lo bendiga.